Bien, para completar nuestra tarea entonces lo que tenemos que hacer es completar nuestro crucigrama con las nacionalidades. Por ejemplo, el primero nos dice nacionalidad Japan, nuestro país es Japan, o sea Japón, y nuestra nacionalidad tiene que ser Japanese, entonces completamos en el número 1 Japanese, acuérdense que debe ser de arriba para abajo Para fijarnos cómo se escribe Japanese vamos a revisar nuestra página anterior En el número 2 nos pide Brasil, o sea que la nacionalidad va a ser Brazilian, entonces en el número 2 de arriba para abajo escribimos Brazilian Bueno, entonces vamos a ir completando las nacionalidades de cada país que nos pide Recuerden revisar las nacionalidades en las páginas anteriores Bien, el siguiente ejercicio nos pide leer y cambiar El texto no habla de Ronaldinho, justamente Ronaldinho ahora se encuentra en otro país Así que vamos a leer Dice, my name is Ronaldinho, I'm Brazilian, but I live in Spain I'm 28 years old, I like soccer I can run very fast, I like healthy food and junk food I like apples, but I don't like bananas I like salads, I like hamburgers, but I don't like pizza Mi nombre es Ronaldinho, soy brasileño, pero vivo en España Tengo 28 años, me gusta el fútbol, puedo correr muy rápido Me gusta la comida saludable Y también me gusta la comida chatarra Me gustan las manzanas, pero no me gustan las bananas Me gusta la ensalada, me gusta la hamburguesa, pero no me gusta la pizza Bueno, ¿cómo vamos a cambiar? En este, en nuestro texto Ronaldinho se está presentando Entonces, en el texto que vamos a hacer nosotros Nosotros vamos a presentarles a Ronaldinho Entonces vamos a hacer de la siguiente forma Ahí por ejemplo teníamos, my name is Ronaldinho Entonces nosotros lo presentamos como, his name is Ronaldinho Entonces, su nombre es Ronaldinho Después también decía Vamos a ver que decía I'm Brazilian Entonces nosotros vamos a poner He is Brazilian Un brasileño, ¿verdad? ¿Qué más nos dice? Pero yo vivo en España, nos dice él Entonces nosotros vamos a poner Pero Él Él He lives In Spain Pero vive en España O sea, su casa queda en España Ahora mismo está en Paraguay Después dice I'm 20 years I'm 28 years old Tengo 28 años Entonces vamos a poner Él tiene He is ¿Cuántos años decía? 28 Years old Después dice I like Me gusta Ahora nosotros vamos a poner A él le gusta He likes He likes soccer A él le gusta el fútbol ¿Qué más le gusta a Ronaldinho? Dice Puedo correr muy rápido Él puede correr muy rápido Muy bien Después nos dice I like healthy food and junk food A mí me gusta la comida chatarra Y la comida saludable Entonces vamos a poner A él le gusta He likes He likes Healthy And junk food Tanto la comida chatarra Como la comida saludable Después nos dice Me gustan las manzanas Pero no me gustan las bananas A él le gustan las manzanas Así como pusimos He likes soccer Entonces vamos a poner He likes apples A él le gusta Las manzanas Pero no me gustan las bananas Decía Entonces vamos a poner A él no le gustan las bananas He Doesn't Like Bananas A él no le gustan las bananas Después Después ¿Qué nos dice? Me gustan las ensaladas Me gustan las hamburguesas Pero no me gusta la pizza Entonces Así como pusimos He likes soccer A él le gusta El fútbol He likes apple A él le gustan las manzanas Entonces vamos a poner También así He likes He likes He likes salads And he likes hamburgers También vamos a completar But I don't like pizza Dice Pero no me gusta la pizza Así como pusimos He doesn't like bananas Vamos a poner He doesn't like pizza ¿Sí? Entonces Acuérdense que lo único Que va a cambiar Va a ser He likes Cuando a él le gusta algo Y He doesn't like Cuando a él no le gusta algo Entonces le dejo Esas dos últimas oraciones Para que Hagan solitos